Hola, Treders, ¿qué tal? Muy buen día. Y qué es lo que está ocurriendo internamente en la empresa. Nosotros pues desde afuera tratamos de deducir cuáles pueden ser estas causas. Entonces estamos acá obviamente con Rigo de IG Brothers que tiene en primera persona uno de los casos. Además de Rigo hay otra cantidad de personas que constantemente nos está escribiendo todos los días en los lives de las dos comunidades diciéndonos o hablándonos acerca de este problema. Entonces Rigo, démosle un poquitico de contexto a la gente qué es lo que está pasando y también en primera persona qué fue lo que le dijeron a usted, cuáles ahí como los hechos, ¿cierto? Vale, primero que todo, bueno, muchachos, ¿cómo están? Vamos a tratar de dar lo más claro que pueda de lo que ha pasado prácticamente esta última semana con Capital Partners, muchachos. Primeramente yo venía trabajando Capital Partners de la mejor manera, me han estado pagando normalmente con respecto a las reglas que ellos tienen, pero resulta que desde hace más o menos 15, 20 días, podría decir este mes, ellos han implementado un nuevo sistema de auditoría de cuentas, ¿vale? Una vez que implementaron este sistema de auditoría, empiezan a salir problemas, problemas que no tienen coherencia con respecto a sus contratos, problemas con respecto a que dicen una cosa y ahora vienen a salir con otras reglas. Entonces vamos a tocar a detalle poco a poco para aclarar la mayoría de las dudas de lo que está pasando con Capital Partners. Para que se tenga presente, nosotros tuvimos un acercamiento con el representante de ellos para la comunidad, ¿cierto? Para la comunidad, supongo yo, de habla hispana. Entonces, tenemos ese video, tenemos la entrevista, se realizó el 24 de junio, día lunes, el representante de ellos, Julio Fernández, nos estuvo acompañando. Por acá les muestro como un pequeño aparte de ese video, les vamos a dejar este video que sería como la primer parte para que ustedes vean las quejas del público y que se tenga presente pues que, en primer lugar, Julio, como representante de Capital Partners, se asistió y se dio la cara en primer momento. ¿Cuál es la situación? Que después de esta entrevista no ha habido ningún tipo de resultados y a la gente le siguieron diciendo exactamente lo mismo. Incluso, escaló hasta el hecho en que nos entregaron por acá, nos enviaron este correo esta mañana de Capital Partners que se llama activación de data nivel 2, detección de fraudes con IA. Entonces, este es el tema central, ¿sí? ¿Por qué no le están pagando a la gente? Entonces, en este correo explican, ¿sí? Para sus palabras, dicen que desde principios de este año observaron prácticas fraudulentas, eso obviamente pues uno entiende que una empresa va a buscar que todas las actividades que sean irregulares, pues sean castigadas, ¿cierto? Entonces, nos dicen, para abordar esta situación y asegurar un entorno de trading justo y seguro, han contratado a una empresa especializada en auditorías que utiliza tecnología de inteligencia artificial. Dicen que esta avanzada solución les permite detectar actividades sospechosas con mayor precisión y rapidez, ¿listo? Para mitigar los fraudes, en fin. Bien, acá hay un tema que en lo personal yo veo que tratan como de tercerizar o de tirarle un poco el problema a una empresa contratada. Entonces, es como, si hay problemas, no somos nosotros, fue que nosotros contratamos a otra empresa para que hiciera la auditoría. Yo creo que eso no es tampoco justificación o excusa, poniéndome un poco en los pies de ellos. Entonces, uno dice, madre, pues si los voy a contratar y esta gente está teniendo problemas, pues evidentemente la imagen de mi empresa se va a ver afectada. Llevamos tres días en este tema. Llevamos dos, tres días hablando con ellos y hoy sería el cuarto. Hablando con ellos y peleando dos semanas. Y hasta el momento lo único que ha ocurrido es que esto se sigue escalando porque cada vez hay más gente. Entonces, la generación de este video es para que ustedes tomen sus propias decisiones. Les contamos cuál es la situación. Ya usted sabrá como usuario si la utiliza, si no la utiliza. Quiero hacer acá una aclaración antes que lleguen los comentarios de la gente que no sale de la casa. Que nos digan, no trabajen con empresas de fondeo, no hagan, abran sus cuentas propias. Ese tipo de personas no entiende de qué estamos hablando. Ellos tienen sus cuentas de 100 mil, de 200 mil dólares, de 50 mil dólares para trabajarlas. Hay un público muy grande que no. Entonces, sí o sí, ese público del cual nosotros hacemos parte, sí o sí necesitamos de las empresas de fondeo. Y es más, si no necesitáramos, igual es una posibilidad o diversificación que uno puede tener de su capital. Don Rigo, vámonos a hacer ahí como una especie de sucesos así cronológicos que podamos tener con respecto a lo suyo, ¿cierto? Inicialmente, que es el ejemplo que se escala a otras muchas personas. Perfecto, miren muchachos, el día que hicimos la entrevista con Julio, ese día pues estábamos hablando allí y yo decidí hacer una solicitud de retiro. Incluso le comenté a Julio en la entrevista, le dije, bueno, voy a hacer una solicitud de retiro para ver qué es lo que está pasando y pues para tener de primera mano una experiencia. Entonces, bueno muchachos, primero que todo, yo mando un correo donde puedo solicitar mi retiro. Ya estoy a los 44 días, hago un retiro más o menos de solicitud de retiro de 4 mil dólares. Al día siguiente ellos me mandan un correo y me dicen que no, que lamentablemente yo he infringido una de las reglas de vaciado y llenado de cuenta y me envían una auditoría. Ok, perfecto, vamos a verla. Cuando yo empiezo a revisar poco a poco la auditoría, me doy cuenta que hay unas irregularidades con respecto a la auditoría, ¿vale? Me doy cuenta que hay algo que no está cuadrando. Entonces, antes de mostrarles qué es lo que sucede, muchachos, vamos un momento a ver lo que dice acá con respecto al vaciado y llenado de cuenta. Porque esto tiene un, digamos, una historia de un poco antes, bueno, mucho antes. Este es el contrato, este es el contrato, ¿cierto? Sí, señor. El contrato de ellos que, pues, uno supone que le envían a todo el mundo, ¿cierto? Así es. Entonces, fíjense esto, muchachos. En una de las partes del contrato que especifica del vaciado y llenado de cuenta, dice, se prohíbe expresamente las operaciones de vaciado y llenado de cuentas, ¿ok? Esta provisión opera tanto para la cuenta del mismo usuario como para cuentas de distintos usuarios, gestionando por la misma IP o incluso aquí podemos colocar diferentes IP o terminales. ¿Qué pasa acá, muchachos? Entonces, al comienzo de que me entregan las cuentas de fondeo, yo leo el contrato, pasamos a escribirle a soportes porque obviamente esta información no es suficiente. La pregunta es, ¿qué es un vaciado y un llenado de cuentas? ¿Vale? ¿Por qué? Porque resulta que en ese momento yo paso a comprar una promoción de dos por uno y, por ende, pues, para diversificar, yo utilizo una estrategia en una y otra estrategia en otra cuenta. ¿Qué es lo que la mayoría de personas que compramos las dos por uno? Porque ellos dicen que pueden tener hasta siete cuentas y no sé qué. Es lo que la mayoría de personas hacemos. Pues, en una cuenta utilizo una estrategia, en otra cuenta utilizo otra estrategia, ¿cierto? Perfecto. Entonces, pero bueno, por, por medidas de seguridad, yo paso a soporte y les pregunto si esto, si realmente yo puedo hacer una operación en una cuenta, aunque sea en compra y otra operación tiempo después en otra cuenta y si no existe ningún tipo de problema. Ellos pasan a decirme que sí, ¿vale? Que sí lo puedo realizar, que no hay ningún tipo de problema y que no, no debería haber nada, nada extraño. Entonces, ya tenemos los chats, los chats, por ejemplo. Vamos acá. Perfecto. Hágale. Entonces, antes de mostrarles el chat, acá. Listo. Listo. Por ahí está. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Miren, la pregunta es muy sencilla. Yo puedo tener dos cuentas, pregunto las dos cuentas porque tenemos una, un dos por uno, una de las ofertas que normalmente tiene Capital. Entonces, les comento, puedo tener dos cuentas con ustedes y usar una estrategia en una y otra estrategia en otra de las cuentas, siempre y cuando las entradas no se coloquen en la misma hora y los mismos contratos, ¿vale? Entonces, les coloco aquí un ejemplo. Compra a las 9.40 y en otra cuenta una venta a las 10 y no quedan en el mismo punto, no quedan en el mismo precio, no quedan en el mismo tiempo. ¿Qué me responde el soporte? Que es correcto, que puedo realizar esta gestión. Perfecto. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que siempre y cuando yo no realice una compra y venta con los mismos contratos, con el mismo precio, no hay ningún problema. Pero si yo estoy gestionando diferentes estrategias, con diferentes contratos, con diferentes riesgos, en diferentes tiempos, no debería existir ningún problema, como me coro ahora acá la señorita Julie de soportes. ¿Vale? Sí, señor. O sea, a la hora, a la hora de comprar, ¿todo bien? Claro, obviamente. Al menos de momento, ¿cierto? A la hora de comprar. Listo. Entonces, ahí ya tenemos algo de contexto. El contrato dice una cosa, un poquitico queda en el aire, prohibido, vaciado y llenado de contratos, de cuentas, perdón. Eso básicamente, pues uno lo conoce como el arbitraje de cuentas, ¿cierto? Si miramos por acá en internet, si buscamos simplemente arbitraje en el trading, nos ofrecen esto, el arbitraje en el trading, se refiere a la práctica de realizar operaciones de compra-venta de manera casi simultánea de un activo para sacar provecho de una diferencia de precio. También hay chat de esa partecita de la conversación en donde se habla de los horarios. Listo. Entonces, acá para que vayamos teniendo como contexto, ¿sí? Contexto. Ojo, compra-venta de manera casi simultánea de un activo para sacar provecho de una diferencia de precio. Básicamente se los voy a ilustrar ahí muy rápido para quien de pronto tenga ahí la dificultad que en algún momento a mí se me dio. Es, si usted tiene la cuenta número uno y tiene una cuenta número dos, la prohibición es que usted haga una compra acá, una venta acá, a la misma hora. Mismo. Hora, precio, listo. Y usted lo que haría, hipotéticamente, sería perder en una de las dos y ganar en una de las dos. Listo. Eso sería básicamente, no sé, usted lleva por ejemplo mil dólares de un lado al otro, pero pues digamos que eso matemáticamente puede incluso hacerle quemar las dos cuentas. Pero bueno, eso después, ahorita lo profundizamos. En el siguiente chat, entonces, ¿qué nos dicen? Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Paso yo a asegurarme y decirle, entonces solo incumplo si la entrada es en el mismo punto y a la misma hora y que sean contrarias, ¿correcto? ¿Qué me dice la señorita Judy? La incumpliría si entras a la vez en largo, a la vez en largo en una cuenta y en corto en la otra. Creo que es coherente con la definición clara y concisa de qué es un arbitraje o en este caso lo podríamos llamar un vaciado y llenado de cuentas. ¿Por qué? Porque se entra en el mismo punto, mismo precio, mismos contratos, misma hora y diferentes posiciones, ¿vale? Entonces, listo, muchachos. Esto por acá queda más que claro que soportes me da la autorización, ¿vale? O en este caso voy a hablar por toda la comunidad, nos da la autorización de que se puede hacer dos estrategias diferentes en cada una de las cuentas. ¿Por qué se pasa a estos mensajes, muchachos? Simplemente porque el contrato no especifica que es un vaciado y un llenado de cuentas. Pero la mayoría de nosotros asumimos que un vaciado y llenado de cuentas es un arbitraje, que es colocar una posición contraria a la otra en el mismo punto, mismo precio, mismo contrato. Pero para tener las cosas más claras, paso a corroborar esa información y, por ende, puedo realizar una compra y una venta en diferentes horarios, en diferentes cuentas. Creo que eso está ahí más que claro, ¿vale? ¿Qué sucede, muchachos? Esto fue antes de toda esta problemática, ¿sí? Esto fue, digamos, un mensaje para cuidarnos en salud antes de toda esta problemática. Empiezo a operar normal, sigo haciendo una estrategia en una, una estrategia en otra, he cobrado todo normal, pero resulta que esta semana que hago la solicitud, me la denigan por vaciado de cuenta. Justo esta semana, muchachos, por acá, corroborando la información, me dice Alberto, El problema es cuando ambas operaciones han sido ejecutadas en un margen estrecho de tiempo. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que esto es coherente con la definición, ¿vale? De arbitraje, que es lo que estamos hablando ahorita de vaciado y llenado de cuentas. ¿Qué está pasando, muchachos? Que lamentablemente en el contrato no especifica que es vaciado y llenado de cuentas. Entonces, simplemente dice vaciado y llenado de cuentas, pero en ningún momento dice que usted no puede comprar y vender en diferentes cuentas. En ningún momento dice que usted no puede tener una operación en compras en una cuenta y tres horas después una operación en venta en otra cuenta. En ningún momento especifica eso. Simplemente dice vaciado y llenado de cuentas. Y en respuesta a esta falta de información, soporte nos corrobora que vaciado y llenado de cuentas simplemente es meter una compra y una venta en el mismo punto, en el mismo precio, en los mismos contratos, en la misma hora. Creo que eso está más que claro, muchachos. Claro que sí, claro que sí. Listo, entonces, para seguir un poquitico ahí con el hilo de esta temática, diferentes personas han entonces tenido este problema. En la entrevista con Julio, decíamos, Julio, entonces dígale a la gente de la auditoría que nos hagan saber cuál es el vaciado y llenado de cuentas según ellos, que nos expliquen, que expongan eso porque pues no hay claridad. A unas personas que no están haciendo ningún tipo de vaciado y llenado, les están planteando que están haciendo trampa, pues básicamente porque termina siendo hasta ofensivo. Porque muchachos, a ver, pasan seis meses utilizando una cuenta o a lo mejor hasta más tiempo, pero pongamos que se hayan comprado en enero. Y a estas alturas le van a decir a la gente, ay no, se me olvidó decirle que existía esta regla. Es una regla nueva, básicamente es lo que está pasando. Enviaron un archivo, sí, se envió un archivo en donde hablan de la tal explicación de las auditorías que termina siendo una confirmación, básicamente, que se están haciendo las cosas mal. O sea, se están haciendo las cosas mal. Miren ya, ustedes ya van llevando un consecutivo y ya van teniendo en cuenta entonces cuáles son, digamos, que los parámetros a tener en cuenta. Voy a darle por aquí un poquitico de zoom a esta explicación. Listo. Y entonces por acá tenemos algunos de los prohibidos. Perdón, yo organizo acá mejor esta imagen. A ver si la podemos encontrar un poquitico mejor nada más. Un poquitico, a ver. Yo creo que ahí ya queda mejor. Ahí ya queda. Listo. Entonces acá dicen que lo prohibido. Listo. Que lo prohibido es lo siguiente. Ponen un ejemplo. En ese ejemplo plantean unos horarios. Vamos a darles acá el tema de los horarios. Ustedes lo van a ver en la parte baja. Y se los voy a poner por acá como con rojo. Listo. Entonces nos están señalando estas dos operaciones de acá. Perdón, yo las señalo. Están señalando estas dos operaciones de acá abajo. Dicen, la static ejemplo 1 y ejemplo 2. O sea, dos cuentas distintas. Miremos los horarios. ¿Por qué estoy señalando estas? Porque acá misteriosamente señalaron estos dos de acá. Pero resaltaron estos otros dos de acá. Entonces ahí no hay como mucha coherencia en esta señalación. Listo. Entonces acá hay una operativa. A las 9 y 39 de la mañana. Recuerden el tema espacio o margen de tiempo estrecho. 9 y 39 de la mañana. Acá lo que están diciendo es que es un sell, que es una venta. Listo. Y la otra operativa, en el ejemplo 2, en la otra cuenta, son las 9 y 59 de la mañana. Entonces acá es cuando uno se plantea miércoles, pero hay 20 minutos de diferencia. Listo. Además de 20 minutos de diferencia, tenemos casi, qué sé yo, casi 100 puntos de diferencia. Se está ejecutando una orden por acá a los 18.647 y se está ejecutando por acá otra orden a los 18.589. Entonces acá están resaltando que esta sería una ejecución prohibida. Concuerda con lo anterior, con los chats, con la definición de arbitraje. No, en ninguna parte. En ninguna parte concuerda. Ojo, este archivo es un archivo nuevo que dicen acá que hay posiciones contrarias. Acá ya lo que están planteando es que al mismo tiempo no puede haber abierta una compra en una cuenta y por tarde que se ejecute la venta en la otra cuenta no puede existir. Para ellos eso es vaciado y llenado. Listo. Para ellos significa eso. Tenemos ejemplos de la cuenta suya, Rigo, o de la cuenta de alguien que tenga usted por ahí que ya los tiene resaltados, ¿cierto? Apago el micrófono. Sí, tenemos ejemplos de mi cuenta. Obviamente voy a hablar más que todo de mi cuenta. Ahora, voy acá con los ejemplos. Hay tres tipos de casos, muchachos. Vale. El primer caso. Déjenme, busco la herramienta de dibujo. Esto, muchachos, que les estoy mostrando acá son pruebas que yo les envié en un correo a los señores de Capital para mostrar con respecto a la información que ellos me dieron y el contrato que no estaba siendo vaciado de cuenta. Primero que todo, creo que esta es la primera, digamos, infracción que ellos me consiguen. ¿Qué sucede, muchachos? Yo entro acá en una compra. Esto es una compra. Aquí vamos a hablar de Ninja Trader porque tenemos dos escenarios. Cuando está Ninja Trader y cuando está Pradobar, la actualización. Tenemos acá una compra que fue ejecutada a las 8 y 37. Agrego un contrato a las 8 y 49. Agrego un contrato a las 9 y 1. Y agrego un contrato a las 9 y 5. Todo esto fue ejecutado sobre una sola cuenta. Bien. ¿Qué pasa, muchachos? Vamos a estar muy pendientes acá. Estas posiciones se cierran aquí. A las 10 y 36. Más o menos en esta zona. Es que se está cerrando todas esas posiciones. ¿Qué está sucediendo acá? Ellos me toman a mí como un arbitraje o un vaciado y llenado de cuenta. ¿Vale? Una operación que entra en ventas en la segunda cuenta que yo tengo una hora después. Los precios, como dice Leo, son muy diferentes. Acá tengo un precio de 2, 9, 18, 2, 9, 7 y acá tengo un precio de 18, 171. O sea, los precios no tienen nada que ver uno con el otro. Aparte de eso, muchachos, esta operación solo dura 3 minutos y medio, 4 minutos por mucho. Y me colocan acá que estoy haciendo un vaciado y llenado de cuenta. Una operación que duró 4 minutos contra una operación que duró prácticamente desde las 8 y media hasta las 11 y media. Estamos hablando de prácticamente 8, 9, 10 y media, 2 horas y media. Casi 3 horas, sí. Casi 3 horas, muchachos. No tiene nada que ver una con la otra. Además, justo esto se lo pregunté a soportes y me validaron que sí. Y en el contrato no especifica que esto no se puede hacer. Este es uno de los casos, muchachos. Hay que decir ahí, muchachos, que esto es nuevo. O sea, Capital Partners venía trabajando muy bien. Nosotros utilizamos las empresas de las que uno habla, pues en los en vivo y todo el tema, es porque uno las utiliza, ¿sí? En este caso, reitero, ellos desde hace más o menos un mes para acá han tenido unos cambios. ¿Cómo qué? Como que le dicen a la gente, se le están demorando a la gente con los pagos. O que tuvieron ahí, no sé si unos cambios internos o qué fue lo que pasó. Pero si han cambiado en algunos aspectos, ya pagan supuestamente, pues, quincenal o cada mes, cuando en el mismo contrato estaba, que la solicitud se demoraba 24 horas. Entonces, es muy interesante ver cómo en los contratos se pueden aplicar al acomodo solamente de la empresa, ¿cierto? No hay la gente, que son los que le dan la plata a ellos. Bien, pues, don Rigo. El siguiente ejemplo, muchachos, miren, una entrada que está a las 9 y media de la mañana, ojo que esto es horario de central, no tiene nada que ver con el horario de Nueva York, así que ojo, cuidado, en la cuenta 5 a las 9 y media, y sale, muchachos, prácticamente acá al cierre de la sesión. Dentro de esa sesión, en la otra cuenta, yo realizo unas ventas acá, ¿vale? En este caso, 10 contratos y cierro 10 contratos, pero ojo, cuidado, esta operación dura solo 2 minutos. Y me toman esto como vaciado y llenado de cuenta. Esto no es vaciado y llenado de cuenta, muchachos, para nada, ¿vale? No es vaciado y llenado de cuenta, ¿por qué? Porque ellos en el soporte, en los mensajes, me dijeron que sí podía realizar esta acción, y en el contrato no especifica que esto no se pueda realizar. Por ende, estoy haciendo algo que ellos mismos me confirmaron que podía hacer, ¿vale? Este sigue siendo del caso 1. El caso 2, para, perdón, este es el caso 1. Para todas las personas que tienen, que han tenido cuentas de fondeo, esto únicamente lo va a entender las personas, los traders, los que tienen cuentas de fondeo. Miren acá, muchachos, pasa lo mismo. Una operación que entra a la 1 y sale a las 2. Pero dentro de esta cuenta, hay algo que nosotros llamamos micro, ¿sí? El trader entiende muy bien a lo que nos referimos con esto. Es una operación pequeña que realizamos para que no nos quemen la cuenta, no nos cierren la cuenta por no operarla una vez a la semana. Miren que esta operación, muchachos, simplemente duró 28 segundos, 30 segundos. Y lo están tomando como vaciado y llenado de cuenta. En precios, o sea, prácticamente diferentes. En este caso estamos cerrados, pero prácticamente... Están muy cercanos, están cercanos, pero igual no hay... O sea, la plata del 1 no pasó para la cuenta de la otra. Jamás y nunca, sí, jamás y nunca. Ahora, muchachos, van a decir que esto es un vaciado de cuenta cuando yo acá tengo 3 contratos, acá lo que hice fue una micro de un contrato y termino cerrando esta posición horas después. No, muchachos, esto no es vaciado ni llenado de cuenta. Ahora pasamos con... Perdón, Rigo, ahí lo que no hay es rigurosidad a la hora de evaluar los traders. La retórica de todas las empresas de fondeo es queremos contratar y encontrar a los mejores traders para darles nuestro capital. En este caso no se está evaluando ni la consistencia del operador, ni la forma de operar, ni el riesgo, no se está contemplando absolutamente nada. Es como que, ¿cómo les busco la caída? Ah, con esto, listo. Ojo, yo defiendo hasta lo que puedo a las empresas de fondeo que entre comillas le han dado de comer a uno, ¿sí? ¿Por qué le han dado de comer? Pues porque, hombre, si estas empresas en realidad no existieran, yo creo que yo no estuviera haciendo trading. Sinceramente yo no tengo ni mi familia tampoco. No tenía cómo crear yo una cuenta real de 50 mil dólares o de 100 mil dólares. Ni riesgos, pues, la verdad. Entonces, caso Capital Partners, mucho cariño, pero, y entonces, si cambian las formas de actuar, pues uno tiene que alertar al público y tiene que alertarlos a ellos. Ya los alertamos y no han hecho nada hasta el momento. Simplemente se están justificando con este tema de vacío y llenado. Bien, pues, otro ejemplo acá. Ya van como tres. Ahora, muchachos, pasamos a Tradovat. En Tradovat es el caos completo, muchachos. O sea, es una cosa de locos. Miren, quiero que, porque acá es un poco más complicado, pero quiero que se entienda. Si le pueda dar algo de Zoom, ojalá. Si le pudiera, epa, epa. Déjame un segundo. Porque acá necesito explicar algo para que se entienda lo que está sucediendo. Quiero que observen esto, muchachos. Quiero que se entienda esto. Miren. Primero que todo, vamos a evaluar qué operativa fue. Fue una compra. Cómo yo sé o cómo yo determino que es una compra. Miren el precio de entrada, 542 y salió 738. Si esto es una compra, pues debería salir positiva. ¿Qué es lo que está sucediendo? Quiere decir que es una compra. Todas estas posiciones salieron en 7338. Por ende, mire. Compra, compra, compra. Obviamente todas positivas porque todas son precios inferiores a la salida. Esos son compras. Quiere decir que en esta cuenta lo único que yo hice fue comprar. Que compré varias veces, sí. Pero lo único que hice fue comprar. Pero en la de acá abajo, quiero que volvamos a ver esto. Miren. Precio de entrada, 704. Precio de salida, 18671. ¿Qué sucedió aquí? Y salí negativo. Esto quiere decir, muchachos, que también es una compra. No estoy vendiendo. Esto es en una de mis cuentas y esto es en otra de mis cuentas. Pero resulta que compré arriba, compré abajo y me lo están tomando como si yo hubiera hecho un vaciado y llenado de cuentas. Estoy comprando en una cuenta y en la otra estoy comprando en otro momento. Y me lo toman como vaciado y llenado de cuentas. Es decir, acá lo que están teniendo en cuenta es la salida donde dices el price en la parte de abajo. La salida, que pues el stop de una compra va a ser una venta en stop, ¿cierto? Están tomando como si incluso esa venta de stop, que es de la toma de un stop de la misma compra que ejecutó también en la otra cuenta, fuera un vaciado de la cuenta primera. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Lo malo, por muy inteligencia artificial que sea, o el programador, yo no sé en qué carajo estaba, o no tiene ni idea de trading, no sé, no entiendo. Es como un ser humano que se supone que trabaja en temas de trading, no se da cuenta que acá no hay absolutamente nadie y encima lo justifica. Miren, ¿qué es lo que está pasando, muchachos? La IA o la empresa que contrataron para auditoría está tomando la otra posición como si fuera una venta. Pero ojo, que incluso aquí ni siquiera aparece que fue en otra cuenta. Aparece todo dentro de la misma cuenta. Quiere decir que aquí hay un error absoluto de la IA o de la auditoría y espero que no sea algo mayor. Ojo con el siguiente ejemplo. Voy con el siguiente ejemplo que es más triste todavía. Más crítico. ¿Qué está sucediendo? Yo realizo una posición acá, 9.33, 0.39. Miren, muchachos, 18, 9.33, 19, 0.39. Si salí positivo, fue una compra. Y ellos me están diciendo que hice un vaciado y llenado de cuenta contra una operativa que nunca existió. Sencillamente, muchachos, aquí lo que se demuestra es que la IA o la auditoría o las personas que han contratado para hacer este trabajo lo están haciendo mal. Se evidencia. Ahora, ojo, aquí lo que lo que quiero evidenciar es que la auditoría está mal o la IA está mal. Pero aunque yo haya realizado acá una compra, muchachos, y después venga acá en esta cuenta a realizar una venta, no estaría infringiendo ningún vaciado ni llenado de cuenta. Siempre y cuando no estén en el mismo precio, en el mismo tiempo, con los mismos contratos. ¿Por qué? Porque eso fue lo que ellos, lo que el soporte confirmó que no se podía hacer. ¿Vale? No, y lo que se sabe de arbitraje, es decir, en este caso, para ser más puntuales todavía, se están inventando un trade que nunca existió. Que nunca existió. Básicamente es eso. Y fíjate, Leo. Leo y comunidad. No hay uno. ¿De estos hay? Otro. Dos. O sea, se están inventando trades en este caso. Fue el paso a Trado 8. Tres. No hay nada. O sea, muchachos. Cuatro. O sea, me están diciendo que... Estimemos que sea un error, primeramente humano, porque por muy inteligencia artificial que sea, alguien la tiene que programar y la tiene que auditar también. Estimemos que sea eso. Porque si no es eso, si es mala fe y mala praxis de la empresa, pues peor todavía. O sea, si el no caer en cuenta del error, ya es una falla de la empresa, digamos que justificarlo ya en definitiva sí es algo tendencioso. Dale, Rigo. Apago el micrófono, por si acaso. Esas serían las pruebas. Listo, muchachos. Tenemos entonces... Volvemos un poquitico por acá a lo que ellos nos estuvieron comentando tanto en la entrevista como en el documento o archivo que sacaron recientemente, que ya saben que no tiene absolutamente nada que ver lo uno con lo otro. Acá están poniendo nuevamente otro ejemplo, eso menos que acabamos de comentar, dándole ahí un repaso final. 9.38 de la mañana, 11.06 de la mañana, 18.263, 18.227. Acá se está ejecutando una venta, acá se está ejecutando una compra y por lo tanto ellos estiman que hay trampa, que hay fraude. No importa el precio, no importa nada. O sea, eso es lo que todavía más genera disgusto pues en nosotros como comunidad y lo importante es que ustedes, como les digo, creen su propio criterio. Estos son los hechos, esto es lo que le están diciendo a la gente. Después de haber comprado las cuentas, haberla trabajado seis meses o X tiempo y a la hora del retiro le están saliendo con esto. Entonces, mensaje para Capital Partners, muy bueno que Julio haya hablado porque Julio se paró y dio la cara y todo, pero si lo siguen haciendo así, yo creo que muchachos en definitiva no podemos seguir ni confiando ni comprando ningún producto de esta empresa. Hasta que a las personas que han solicitado los retiros les resuelvan. Me inquieto porque muy seguramente en la próxima ocasión que vaya a solicitar el retiro me van a salir con esto porque ustedes me ven a meter en vivo también todos los días y el ejemplo de hoy puede llegar a servir. Dos estrategias distintas que no tienen nada que ver una con la otra para hacer vacía o llena de cuentas las ejecutó en vivo porque para eso compré dos. Si no, hubiera comprado una y ya, ¿cierto? Pero bueno, la empresa pues está saliendo con esto. Qué lástima, esto nos afecta a todos nosotros, a toda la comunidad. Afecta obviamente pues a la reputación de la empresa y si no lo corrigen cuanto antes, ya saben que uno se puede crear una buena imagen durante 20 años. Y en tres días la tira al suelo. Entonces, no sé, yo creo que cerramos este video. Muchísimas gracias muchachos. No sé si Rigo tenga algo por ahí para mencionar. No muchachos, estaremos informándole qué va pasando. La verdad, espero y aspiro que la empresa rectifique porque los errores son muy evidentes. La falta de coherencia de lo que están argumentando es muy evidente. Así que de verdad prefiero que sea un pequeño error que ellos van a arreglar y seguir trabajando de la mejor manera. Es lo que deseo. Ahora muchachos, si eso no sucede y ellos persisten con el error, lamentablemente pues va a tocar tomar otras medidas un poco más drásticas. Totalmente muchachos, muchas gracias. Dele like. Nos vemos en las sesiones operativas. Un abrazo. Chao pues. Chao, chao. Chao, Rigo. Chao. Chao.